Bueno, tenemos la alegría de que esté en esta décima feria de arte criollo en nuestro pueblo el gobernador de la provincia, Miguel Lichy, que estuvo recorriendo esta feria con una noche que realmente nos favoreció. Sí, realmente una linda noche. Muchísima gente, muchos artesanos. Me encontré con gente de todo el país, de toda la provincia, hasta un puesto de Jujuy. Así que eso habla realmente de cómo esta fiesta se ha hecho popular y se ha consolidado dentro del calendario de grandes eventos de la provincia. Y a pesar de la dificultad de lo que ha sido este año, que arrancamos mal, con muchos problemas, con mucha lluvia, con las inundaciones, pero bueno, Santa Fe se pone de pie rápidamente. Espero que el clima nos dé un poco de respiro para poder sacar la cosecha. Y para poder, bueno, empezar a hacer las obras que se necesitan. Bueno, el presidente comunal siempre habla del acompañamiento de la provincia, sobre todo en estas emergencias que ha tenido nuestro pueblo de Tidelina. Y hoy usted con un aporte muy importante. Sí, hoy le hemos hecho entrega al presidente de la comuna, Gustavo, de un cheque de 2 millones de pesos para atender la emergencia, para poder mejorar rápidamente la transitabilidad de los caminos rurales, para poder ayudar a las familias más afectadas. Pero también acabamos de anunciar que en las próximas semanas estamos haciendo el llamado a licitación de la obra de las cloacas, que era un compromiso que habíamos asumido. Le habíamos pedido ayuda y financiamiento al gobierno nacional, pero como eso todavía no se pudo concretar, tomamos la decisión de poner en marcha igualmente la licitación, así que espero que en poco tiempo tengamos la obra en marcha. Para nosotros es una alegría porque, bueno, es algo que estaba esperando el pueblo de Tidelina, así que creo que esta feria es lo que el broche de oro que tiene es este anuncio. Pero también usted, con un tema comprometido en toda la provincia con lo que son las inundaciones, bueno, ¿cuál es el proyecto futuro? Nosotros tenemos un plan de obra realmente muy, pero muy importante. Comenzamos el año pasado, pero el tiempo no nos alcanzó para hacer todo lo que queríamos y lo que necesitamos hacer. Pero este año va a ser también un año de mucha inversión, vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible, trabajando con los presidentes de comuna, con el senador. Creo que no hay muchos secretos, hay que hacer obras, hay que evitar los canales clandestinos, hay que controlar mucho el tema de los desagües y de los canales para que estén en condiciones, hacer un buen mantenimiento. Y si trabajamos bien, espero que el año que viene estemos en mejores condiciones y también, bueno, esperar que el clima nos acompañe y que nos deje de pegar tan duro como han sido estos últimos dos años. Bueno, muchísimas gracias y bueno, lo dejamos que disfrute de nuestra fiesta. Gracias, muy amables. Gracias. Gracias.